Misericordias, no viví. Tras habernos preparado durante 40 días, llegamos a la gran celebración de la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un acontecimiento inédito en la historia, en que Dios, hecho hombre, se ofreció para restablecer su amistad y comunión con todo el género humano. El inocente, el cordero sin mancha, pagó el precio de nuestros pecados y lo hizo por medio de la humillación y de una muerte en cruz. Por eso el Papa Francisco, durante la cuaresma, se refirió en diversos momentos al misterio de este amor hasta el extremo que vivió Cristo por todos y por cada uno de nosotros. ¿Qué Dios estaría dispuesto a morir por los hombres? ¿Amarlos siempre con paciencia, sin esperar nada a cambio? ¿Cómo podríamos siquiera concebir el abismo infinito del amor de Dios? ¿Cómo creer que ese mar de misericordia se había extendido hasta llegar a la orilla de nuestra humanidad? Nosotros solo podemos aceptarlo y comprenderlo gracias al misterio de la cruz. Al meditar sobre el momento de la consumación de su ofrenda al Padre, el Pontífice recordó cómo Jesús también se desprendió de María y así nos hizo partícipes de su amor de Madre. A los pies de la cruz, Jesús quiso además extender la maternidad de María a toda la Iglesia, colocándonos bajo su manto. De este modo comenzamos a pedir su intercesión con expresiones directas sacadas de la Sagrada Escritura, llena de gracia, bendita ante las mujeres o con el título de Madre de Dios, proclamado por el Concilio de Éfeso. Y ya pide por nosotros pecadores en cada circunstancia, como en Caná, y no deja de estar junto a la cruz de su Hijo al acompañarnos en la hora de la muerte. Pero mirar a Cristo en la cruz, dándonos su vida, nos obliga a reconocerlo también en quienes hoy, como Él, padecen sus propias cruces, una exigencia de solidaridad a la que el Papa nos urge a responder. Él, por amor, entrando en el abismo del dolor y del sufrimiento, nos redime y nos salva, dando sentido a nuestras aflicciones y tribulaciones. Pondremos ante Jesús crucificado a todos los crucificados de hoy, hermanos y hermanas, víctimas inocentes del sufrimiento y la maldad del mundo. Sólo Él puede consolarlos y darles amor. Caminar junto a Cristo como discípulos nos lleva a compartir su suerte de cruz, pero siempre con la esperanza y la certeza de participar también de esa resurrección con que Él venció a la muerte y nos regaló una vida nueva.